Y antes de un RM, sabiendo que uno va a tener que dejar todo con un ejercicio cardio previo, me imagino que el descanso es superlativo. Terrible, terrible. Bueno, a ver qué pasa. Tenemos a Betany que ya comienza... 55 kilos para Betany para el comienzo y de power. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Betany cargando 65 kilos. En el camino número 9, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Se la conoce a Betany como la chica accesorio, ¿no? Se la conoce a Betany como la atleta accesorio. Siempre está con sus movimientos constantemente de estructura, ¿no? Lo mencioné anteriormente, que es algo que me sorprende de ella. Porque siempre se la ve haciendo trabajos de movilidad y accesorios. Y muy pocas veces se la ve haciendo un voz. O sea, no vas a entrar a sus redes sociales y vas a verla rimando, por ejemplo, o haciendo burpees. Vas a verla trabajando movilidad de tobillo con su banda y su kettlebell, por ejemplo, ¿no? Haciendo movilidad con las crocs. Exactamente. Movilidad en crocs. Yo diría un vestuario muy de entrebox. Exacto. Porque ella suele estar en su gimnasio con crocs. Sigue subiendo, sigue subiendo Betany. Sigue subiendo. Un calzado muy cómodo. Sigue subiendo Betany. Y el dato curioso es que, como Betany suele entrenar en libras, tiene apuntado al lado de su pastilla de magnesio. No sé si se logra ver. Pero tiene apuntado qué disco tiene que poner y qué kilo tiene que poner. O sea, es un error que quizá un atleta novato que no domina kilos o libras puede cometer. Puede cometer para bien como para mal. Que te digan que la conversión es menos de lo que tú crees. Y levantas y después te das cuenta que había como 5 o 6 kilos de más. Como que estás confiado de que hay más y luego... A muchos nos pasó. Muy bien. 75, fácil. Mira que dentro del crossfit hay variedad de movimientos. Pero algo tan exquisito como un snatch bien hecho. Es muy virtuoso. Muy virtuoso. Vistoso y virtuoso. Cuánto trabajo en un solo movimiento, ¿no? De elongación, de coordinación. Fuerza, potencia. Técnica. Ahí vemos como Betany mira. Ahí vemos como Betany mira. Muy bien. 81 kilos sería el segundo tiro más pesado hasta el momento. Estamos entrando en los últimos 30 segundos del Time Cup. Últimos 30 segundos de Elite Femenino de este día sábado. en el camino. 80 en el sentido. Y ya tenemos que ver. Y ya tenemos que ver. Y ya tenemos que ver. Mara Vázquez con 87 kilos. Exactamente. Mara Vázquez ganó el evento 4B. Y bueno, vamos a una pequeña tanda. Volvemos en cinco minutos para la categoría elite masculino.